Y con respecto al último, me decías de la plataforma, yo ya fijé mi postura, pero nada más te diría, ¿tú crees que Broso me necesita a mí para una plataforma de Santo Domingo? Simplemente se me hace una, pues no sé, alguna idea ahí equivocada de vincular, porque hacen mención de una persona que trabajó en el gobierno del Estado y que en consecuencia ya me asocian a mí, pues se me hace incorrecto. O sea, no funcionan así las cosas. Pero ya fijé yo mi postura al respecto. Pues mira, lo están revisando los abogados, lo que yo creo es que no se vale, porque veía yo la imagen del señor, como si hubiera hecho un gran descubrimiento, la persona a la que hace referencia, que había trabajado en el gobierno, pero eso es un asunto público, nada novedoso, pero lo están revisando. No, tampoco crees que me interesa mucho meterme en esos temas, hay que respetar la libertad de expresión, simplemente precise que es incorrecta la información o el supuesto que maneja el señor.